bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy estamos en los ángeles para ver el atlas contra cruz azul en el campeón de campeones vamos a algo tarde ya tocaron los himnos nacionales pero todavía empieza todo está con la música ahí está el estadio vamos allá ah 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 La Liga M, VAMX, le da bienvenida al campeón de campeones de los clubes Atlas y Cruz Azul. La Liga M y UBA, en este proyecto de campeones... ¡Savarar! ¡Savar! ¡Valley M... y así empezó el juego ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Azul! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! El cuarto oficial ha indicado que se agregará 5 minutos por tiempo de conversación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Marcador final, Luz Azul 2, Atlas 2. El ganador de este partido se definirá en tiro de penales inmediatos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!